¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karia, aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Roblox con mi hermana Lau ¡Hola! Chicos, el día de hoy estamos en Fashion Famous porque regresamos con esto de vestirnos de personajes o sea, es un reto para ver si logramos si logramos ganar y el día de hoy nos vamos a vestir de los personajes de la serie de... Ladybug Ladybug, chicos La categoría era quiero dominar el mundo o algo así Ok, creo que a mí no me va a cargar nada, ¿eh? Aparece todo... Sí, a mí también me aparece todo labiado y... Y que caminas en el mismo lugar Vamos a ver de qué nos vestimos, chicos si de Ladybug o de Marinette o a ver, chicos, a ver Es que me voy a ir afuera de la cámara, ¡qué feo! A ver, chicos, dependiendo qué es lo que encontremos esperemos que todo nos cargue muy bien Y vamos a empezar, vamos a empezar a ver, vamos a empezar con el pelo, chicos vamos a buscar un peinado que se parezca al de ella Son dos coletas Yo creo que van a ser estos Esto me va muy lento, ¿ok? No sé Uy, no hay ropa No sé, a ver, un color azul Yo creo que es este azul, no es un color como oscuro No sé si sea mi internet o el servidor, chicos que está muy lento, vean esto Uy, el pelo sí combina Vamos a ver Si encontramos rojo, nos vestimos de Ladybug Si no, nos vestimos de Marinette Únimo que sea una Ladybug Santa Claus Pues no, ¿verdad? Te sigo buscando ropa y no encuentro ¿No encuentras ropa? No Ay, me gusta, chicos Yo tampoco encuentro ropa de esta chica Pero nos podríamos cambiar de Kagami Que es una de pelo cortito que trae como ropa muy elegante Pues viste de ella Ok ¿Y si nos vestimos de Cat Noir? ¿Algo así? Si quieres O tú estás a vestir de la chica Yo voy a vestir de la chica Ok, voy a buscar No, es que no alcanzo No alcanzo a vestirme de él ya Básicamente no Vamos, Carola Vamos, un peinón Un peinón Que se parezca más o menos al de él Pero es que no encuentro Me voy a poner este Y vendría siendo color rubio Vamos, Carola Vamos, Carola Vamos, Carola ¡Rápido! Para que yo recuerde De unas orejitas de gato ¡No! Pero ahora están en blanco Las necesito en negro ¡No! O sea, ¿puedes cambiar de color, no? Ay, sí se puede Sí se puede, sí se puede Chicos, vamos, vamos, vamos Ropa negra, ropa negra de látex ¡Ay, Dios mío! Se me cayó el brazo ¡Ay, Dios santo! Un pantalón negro, pantalón negro Y blusa, playera negra, playera negra completa ¡Ay! No, esta no combina Esta ¡No! ¡Ay, Dios mío! Me quité la blusa Es que ya no tengo tiempo, chicos No desperdicié el tiempo Queriendo me vestir de la otra No, no hay algo Para ponerme los ojos Voy a poner unos lentes Ya que no voy a poder tener No, es que no me voy a ver bien ¡Ay, Dios! Puedo ponerme esta cara ¿Por qué? No lo sé Este Algo aquí que me puedo poner Algo aquí que me puedo poner Algo aquí que me puedo poner ¡Ay, Carola! Si me vieran No tengo un brazo Colita de gato Colita de gato No encuentro por aquí ¡Nope! Algo que me puedo poner, chicos ¡No! Algo aquí que me puedo poner ¡Nope! No, pues es que no me parezco a él, chicos En nada Pero es que no hay más que ponerme No hay más que me pueda hacer Es algo negado la situación, ¿verdad? Muy complicada Sí No apareció nada de ropa que nos pudiéramos poner ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Está limulando! ¡Me choqué con alguien y salí volando! No, chicos Quería ponerme una cola Pero no encontré cola Eso fue lo mejor que pude hacer Cambiamos de personaje al final En el último momento ¿Tú de quién te vestiste? De... De Kagami De Kagami Y yo de... Del... No, algo así ¡Ay! Yo creo que voy a perder, chicos Vamos a perder Porque no lo hicimos bien Ay, yo también creo que voy a perder Al final tú mismo se cambiando de personaje Porque no encontramos nada que se pareciera a Ladybug ¿Ok? También nos podemos ver la de Chloe Es la rubia Uy, también hubiera sido un poco más fácil Y los lentes los mire ahí ¡Ey! ¡Soy yo! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Sinco extrañado para mí! ¡Bótame, bótame! ¡Ea, ea! Me faltó la cola y los... El colo que te tapan los ojos ¡Oye! ¡Estamos bugueadísimas! ¡Sí, chicos! ¡Se va parpadeando! ¡Rublox va súper mal! ¡Ey! Este... ¡Te reconocieron! ¡Te reconocieron! Me reconoció Puso Katnir Pero es que todos se han puesto la pijama Esto viene de reversa No sé por qué Pero todos tienen puesta la pijama navideña Sí, quién sabe por qué A lo mejor a ellos en inglés le dan... Otro nombre, sí Sí, otro significado ¡Lau! ¿Sigo yo? ¡No tienes un brazo! ¡Te dije que se me cae el brazo! ¿Por qué no tienes un brazo? ¡Ay, ya! ¡Ya me salió! ¡Ay, ya! ¡Ya me salió! Muy bien, muy bien Cinco estrellas, cinco estrellas ¡Ay, me encantó! Y bueno, chicos, las votaciones ¡Ay, no me dejen a ver! ¡Que me quedo con un saludo a mí también! ¡Ay, no me dejen a ver quién ganó! Pero no fuimos ni tú ni yo No, chicos, no miramos quién ganó El juego está muy buggeado Chicos, el juego nos sacó Nos sacó No nos puso... No supimos quién quedó en los lugares Primero y tercer lugar quedaron desconocidos En el segundo no supimos ¿Tal vez? Quedó... Quedó en... ¿Cómo se dice? En el hipoquinita Ok, ya me están cargando las cosas ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, chicos, vamos a intentar vestirnos De la hipo de nuevo Pero es que no veo la chaqueta ni nada ¿Tampoco? No, tampoco Ni ropa que se parezca a Ladybug Ladybug con rayas rojas No, nada Pero aquí hay un traje rojo Un tonto y tonto Pero es navideño No, 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 ese no, ese no, ese no Yo creo que me voy a vestir de la amiga de Marinette Aya Pues yo voy a intentar vestir de Marinette con una chaqueta diferente Pero con esta no Por acá había visto una como que se parecía a esta de acá Pues no se parece Pero es que no hay nada más Está complicado Sí, chicos, no hay nada más A ver, un pantalón rosa Es que no hay pantalones rosa Bueno ¿Puedes ir a revisar también en el área VIP? Sí, voy a ir a echar una vuelta Un vistazo A ver si miro algo diferente Hace rato, chicos Apareció una chaqueta Igual a la que usa Marinette Pero ahora no Que estaba idéntica Sí, 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 sí Nos vamos a poner el pelo este que habíamos visto Este de dos coletas Con azul, ¿vale? ¿Dos coletas azul? Ajá Que sea azul y listo A ver, vamos a ver en la ropa de acá A ver, por favor, díganme que podemos encontrar algo Que se parezca a la ropa de ellas Y no Porque no hay nada No hay nada Yo no estoy encontrando, ¿eh? Pero de otro personaje, ¿no? Sí, de otro personaje Y si me pongo este traje, no Ese traje no Voy a vestir de Marinette, chicos Ok Pero Esta chaqueta como que no va Necesito un pantalón rosa No creo que en el área de chicos Haya pantalones rosas No, ahí no creo A lo mejor en el área VIP No, ya fui tampoco A ver Por favor, díganme un pantalón rosa Un pantalón rosa o una chaqueta Que se parezca más a la de Marinette No Ay, necesito una cara que quede con los lentes No, Karala Esta vez con el reto te pasaste No, chicos Es que no encontramos nada Ni un pantalón rosa Por favor, un pantalón rosita Yo creo que lo más rosa que he encontrado Es esto, chicos Y la chaqueta que además se parece Pues viene siendo esta Es que la chaqueta es gris Con fondo blanco Y esta no es gris Y la otra que se pareció un poco más Se me miraba pues Raro Sí, se me miraba la blusa rosa Y pues no A ver, a ver, a ver Otros que tengan como pantalón rosa Ocho rosa Creo que no Hay unos de fondo, eh Hay unos de fondo Se me voy a poner unas gotitas como estas ¿Qué color usan los zapatos ella? Es que no me acuerdo Los utiliza creo que rositas O beige Sí, creo que son como beige Pero no hay zapatos de ese color Así que nos quedamos con el rosa Pues yo ya estoy Nada más que quería unos lentes Pero no hay lentes que le queden al personaje Salen arriba ¿De qué te vestiste? De la amiga de Marinette, Aria Pues bueno Vamos a ser Marinette Pero es que esta ropa no me queda Este pantalón rosa Como que No, chicos Soy la peor Marinette Me veo horrenda La verdad Hay que admitirlo Soy la peor Me veo muy, muy fea Vean esto Es que la tenemos complicada Pero ahora te dije Que hubieras elegido un rato mejor Más fácil Sí, chicos Por favor, díganme ¿De qué otros personajes quieren que nos vistamos? Pero más fácil Mira, yo no me puedo poner los lentes Porque me salen arriba Ay, no, Lau No, no me parezco Marinette ¿Por qué no? Hay un pantalón rosa liso Liso, liso, liso No hay nada que puedo usar Que me miren mejorcita Yo me quería poner la ropa de Ladybug Pero no La temática, chicos Es bajo el mar Es más Qué obvio que vamos a perder Porque no nos hemos vestido Nada de bajo el mar Hoy me hubiera vestido una Ladybug O de una Marinette bajo el mar Me hubiera vestido una caleta rosa Y sí, ya con eso lo hacías, ¿eh? Pues sí ¿Qué? Mal No pensé Así que vamos a ver las votaciones Y a ver cómo quedamos Miren ella, qué bonita Es un Ariel Pero que... Ay, me parece que no se había puesto blusa Pero sí se puso Sí, sí se puso Está muy bonita Está muy bonita Sí Todos están vestidos Como bajo el mar Y esta persona no se vistió para nada Y no sé por qué va a ir de reversa Está fallando el fuego Sí, Roblox está fallando muchísimo, chicos Voy a cruzar los dedos Para que no me toque de reversa A mí también Uy, me toca a mí Sí, es tú Te voy a dar Te voy a dar cinco estrellas Que soy la peor marinette Es que no encontré un pantalón Es una marinette fantasma Liso, liso Ay, no, Dios santo No, no, chicos Me miro muy mal Vamos a ver la siguiente chica Pero es que todos van a ser Estoy nerviosa Van a ser vestidos de sirena Es que no aparece, chicos No, no aparece la chica Este estuvo peor Escuchan los aplausos Pobrecito Qué mala suerte Ojalá no me toque así tampoco ¿Cómo lo sigo yo? Pero el último, pero no menos importante Lauliet No, pues, gracias Juego, gracias Lau, ¿por qué te pones los lentes arriba? Es un nuevo estilo No te preocupes Vamos a ver, chicos En qué lugar quedamos Lausi se parece a la personaje Lausi se parecía más Que yo A ver, vamos a ver Que se abran las cortinas ¡Ay! Quedó en segundo lugar Tené Quedó en la muy segundo lugar De perdida Alguien ha ganado, chicos Ya que yo perdí Espero que les haya gustado bastante Este video Nos vamos Porque Roblox Se está fallando muchísimo, chicos Uy, en último lugar Dios santo Qué vergüenza Pero es que sí Fui la peor Marinette, chicos Yo misma lo digo A pesar de que lo hice Este reto ha quedado muy mal Este reto Básicamente yo lo perdí Yo, yo, yo Yo lo he perdido No me gustó para nada Así que no olviden suscribirse De dejar sus likes Y nos vemos hasta la próxima Pero dejar en los comentarios De qué otro personaje Quieren que nos vistamos Así que nos vemos Bye, bye Adiós Adiós